El 30 de Ayuda El 30 de Ayuda Costaba mucho avanzar O sea, prácticamente quedaba una pequeña franja En el medio de la calle Ni pensar en cruzar la calle Salvo que se anduviera con botas O bien resignarse A quedar mojado el resto de la tarde Mucha agua Hace poco rato conversábamos Con el encargado de la dirección De gestión de riesgos Y desastres de acá de San Javier Y a eso de la una nos decían Mira, para la tarde Se espera que lluevan alrededor de 40 milímetros aproximadamente Parece que cayeron juntos Puede que aún siga lloviendo Pero lluvia muy fuerte, muy intensa Lo que nos indica Pero claramente Que estamos viviendo Un intenso cambio climático Hasta hace poco Estábamos llorando por falta de agua Y ahora cae toda de golpe Bueno, por ese lado Es muy bueno Llevábamos como 12 años Con una sequía Pero muy intensa Y ahora esto De alguna manera Permite Recobrar los niveles De agua Especialmente La Laguna del Maule Que para nosotros Está necesaria No solamente como generación De energía eléctrica Que es uno de los puntos Más fuertes Sino que Como es su Origen Su génesis Que es un Lugar para Acopiar agua Para especialmente La agricultura Que recordemos Que cuando se construye La Laguna del Maule Ese era básicamente Su destino O sea Agua para la agricultura Del Maule Hoy día Eso seguramente Está mejorando bastante Hemos visto muchas veces Imágenes De la Laguna del Maule Prácticamente seca Y ahora Ha subido radicalmente Pero también Hemos tenido un problema Bastante serio Con el día de ayer Con un sistema frontal Muy agresivo Como lo veíamos Hace mucho tiempo Con rachas de viento Que hacia los gímetros No más Tranquilamente Pasaron En más de algún momento Los 100 kilómetros por hora Esto implicó Entre otras cosas Sobre todo En el sector rural Caída de árboles Y corte en el suministro Eléctrico Pero también Acá en San Javier La cosa Si bien no tuvo Tanto corte En el suministro eléctrico Si ha tenido consecuencias Especialmente En lo que es Este sector Que es La Villa Estación Barrio histórico De San Javier Como todo el mundo Sabe acá De los sanjavierinos Está justamente Pegado a la estación De ferrocarriles Esas imágenes Son aproximadamente De las 11 11 y media De la mañana ¿Qué había ocurrido? Simplemente Que las intensas lluvias Provocaron lo que Teníamos que iba a ocurrir Desborde De canales Y ese punto Que es Ignacio Carrera Pinto Con 5 de abril Fue uno de los Más afectados Tanto así que Vecinos A eso de las 6 de la mañana Justamente De donde Se tocan estas dos calles 5 de abril E Ignacio Carrera Pinto Para lograr Justamente Que El agua No entrara A Lo que es Sus viviendas Improvisaron Justamente Una suerte De barrera Eso Hecho Con lengas Que Se Se Las pusieron Para poder Evitar que Pasaran los Vehículos Y lo Lo hicieron Fue una De las pocas Medidas que Pudieron tomar Para que Los Vehículos No pasaran Y provocaran Un sistema De Una especie De Poleadas Que Hicieran Más Complejo El Estar En las Casas Vamos a Revisar Un Diferecto Que realizamos Para media Tarde Donde Relatábamos Un poquito La situación Que se Estaba Viviendo Y luego Vamos a Preguntarle A un Querido Amigo Que ya se Encuentra Acá en el Estudio Que también Es un Bombero Cómo Está el Cuento En San Javier Porque Parece Y lo Estoy mirando Con cara De que Durmió Poco Anoche Pero Primero Vamos Con ese Diferecto A revisar Esas Imágenes Que grabamos A eso De las 11 12 Del día Aproximadamente Con lo Que estaba Ocurriendo En un Momento Que también Después Comenzó A llover Nuevamente Con mucha Intensidad Acá En San Javier Vamos Con ese Recuerdo ¿Cómo Estás María? Muy Buenas Tardes Gusto Saludarte Estamos Acá En el Sector Centenario De San Javier Hasta Donde Entendemos Uno De los Puntos Urbanos Más Afectados Por El Sistema Frontal Que Está Afectando A Nuestra Zona Desde Ayer Aproximadamente Alrededor De Las 18 Hora Cuando Comenzaron Las Primeras Lluvias Estábamos Por Acá Y Nos Encontramos Accidentalmente Hay Que Reconocerlo Con El Concejal Luis Alarcón Que También Ha Estado Tomando El Pulso Esta Situación Concejal Muy Buenas Tardes Hola Don Yanko Buenas Tardes Saludar A todas Las Personas Que Nos Están Viendo Desde Su Casa Agradecer Canal 30 Como Usted Bien Dice Accidentalmente Nos Juntamos Acá Pero Estar En Terreno Así También Agradecer A Tiene Una Visión General De Cómo Ha Soportado San Javier O No Soportado La Comuna General Este Sistema Frontal Que Nos Afectó Si Agradezco A Bomberos Principalmente Que Anoche Se Acuartelaron Todos Para Estar Pendiente Y Movilizándose A Diferentes Puntos De La Comuna Agradecer También A Los Funcionarios Municipales Que Estuvieron Allí Durante Toda La Noche Esta Zona Como Lo Que Centenario Una De Las Más Afectadas Que Siempre Cada vez Que Llueve Se Desborda Los Canales Si Bien Tenemos Limpio Los Canales La Cantidad De Agua Que Esto Llevan No Lo Soportan Los Márgenes Del Canal Hoy Ya Tenemos La Rotura De Un Canal Acá Detrás Del Jardín Infantil De La Villa Estación En La cual También Ha Afectado Acá Los Vecinos De La Centenario Tenemos Cuatro Familias Las cuales Están Siendo Afectadas Fueron Inundadas Por Esta Cantidad De Agua Mente De Ingeniería En La Cual La Agua Lluvia Ya No Es La Mima Cantidad De La Población Hay Que Reconocer Eso También Que Había En Aquellos Tiempos Y Días Están Quedando Chicos La Agua Lluvia De Nuestra Comuna Concejal Conversábamos Con Otra Casa En Fin Y Llegamos A La Casa Que Está Contigua A La Línea Del Tren Que Es La Última O La Primera Como Usted Lo Quiera Definir Y Justamente Nos Decía Mire Aquí Hay un Problema Con El Tema De Los Canalistas Estas Compuertas Están Cerradas Con Candado Yo Lo Podría Acortar Para Que El Agua Escurriera No Entrar A mi Casa Agua El Tampoco Permite Limpiar Hay un Tema Extraño Pero Finalmente La Pregunta Es Que Tipo De Aguardo Se Ha Llegado O Conversaciones Han Tenido Con Los Canalistas Los Regantes Que Son En Definitiva Los dueños De los Canales Si Es Un Problemón La Verdad Que Por Ejemplo Nosotros Todos Los Años La Gente Nos Demanda La Limpieza De Los Canales Que Atraviesan Nuestra Comuna La Cual No Es Responsabilidad Del Municipio Pero Como Somos Las Autoridades Locales Al Final El Municipio Se Termina Haciendo Cargo De La Limpieza De Dichos Canales Esto Es Responsabilidad De Los Canalistas Ellos Tienen Incluso Personería Jurídica En La Cual Deberían Hacerse Responsable La Limpieza De Los Canales Pero Nunca Ha sido Así Así Que Dice Don Yanko No Tenemos La Posibilidad De Cortar Dichos Candados Ellos Tienen Una Central De Riego En La Cual No Podemos Interceder Pero Nos Vemos Afectados Siempre Ahora Hacer El Llamado A Los Canalistas El Que Verifiquen El Que Recorran También En La Noche Lo Que Están Perjudicando A Nuestros Vecinos Nosotros Como Municipio Hacemos Todo Lo Posible Por Quienes Son En Definitiva Los Propietarios Y Responsables De Estos Productos De Agua El Municipio Podría Estar Pensando A través De La Unidad Jurídica En Interponer Algún Tipo De Acción Legal Para Por Último Compensar A las Personas Que Se Ven Directamente Dañadas O sea Sus Casas Están En Este Momento Con Agua Lo Hemos Hablado Muchas Veces Con Los Canalistas La Vuelvo a Decir Lo Mismo No Nos Queda Otra Que Hacernos Cargo Nosotros De Lo Que No Hacen Ellos Que La Limpieza Principalmente De Sus Canales Y De Esta Afectación Nosotros Como Autoridades Locales No Nos Queda Nada Más Que A Responder A La Necesidad De Nuestros Vecinos Obviamente Hacemos El Y Obviamente Nosotros Como Municipio Como Concejal En Terreno Siempre Trabajando Y Obviamente Viendo Todo Lo Que Más Podamos Hacer Por La Necesidad De Las Personas En Estas Circunstancias Que Son Tán Lamentables Un Tema Que Es Bastante Complejo El Que Estamos Viviendo Acá En la Comuna San Javier La Urbana También En La Rural Se Presentaron Muchos Problemas Especialmente Bueno Ahí estábamos Recordando Un Poquito Lo Que Fue Ese Despacho Para Media Tarde La Edición De Las 14 Horas De Lo Que Estaba Sucediendo Allá En La Villa Estación San Javier Y La Verdad Que Es Complejo Después Les Hacía Comentario De Que Lo Que Había Pasado Hace Un Par De Minutos Cuando Nuevamente Una Una Lluvia Muy Fuerte No Si Definirlo Como Chubasco Nosotros De repente Decimos Nubano Así Como En el Campo Cayó Una Nubá Fuerte Pero Las calles En Cosas De Un par De Minutos Se Convirtieron Simplemente En Ríos Y Más Que Andar En Un Vehículo Uno Tiene Que Andar Una Especie De Zodiac Ahí Con Con Motores Tratando De Sortir La Situación Lo Que Me Da Un Poco Ray Lo Lo Todo Querido amigo Han Saberá Que Hoy Nos Acompaña Y Nos Vamos A Salir Un Poquito Del Tema Porque Lo Habíamos Convocado Es De Repente La Poca Empatía Gracias Amigo Empatía Que Hay De Algunos Conductores Sobre Todo Los Que Andan Manejando Camionetas Grandes Sobre Todo Estas Camionetas Chinas Que Hoy Abundan Con Neumáticos Aro 16 O sea Que Y Que Lleguen Y Lo Que Andamos Unas Cuestiones Chicas Que De Repente No Sabemos Si Vamos A Pasar La Esquina Porque Se voló La Tapa Alcantarilla O Se Formuló Y Te Echan La Caballería Encima Bueno Afortunadamente No No me Ha tocado Pero Si Uno Ha Podido Ver Digamos Con Como Ha Cambiado Un Poco El Clima Estos Díaz Que Efectivamente Ha En distintos sectores Ha habido mucha agua Entonces Ahí también es importante Desde el punto de vista De la prevención Que la gente pase lento Porque Si pasa rápido El auto De alguna manera Puede flotar un poco Y desviarse en su curso Y chocar Anoche Pasado las 12 de la noche Un Un accidente Cerca de Pangal Y Han habido Distinta emergencia En San Javier Durante el día Producto De La cantidad De agua Que ha caído O sea A bomberos Hoy día Los tienen Cortito Bueno Bomberos Como siempre ¿No es cierto? Trabajando Las 24 horas del día Los 365 días Del año Yo no soy La voz oficial Porque la voz oficial Es el superintendente El comandante Del cuerpo bombero De San Javier Pero como hoy día He venido A conversar un poco El aniversario De la primera compañía Me tomo esta libertad Como bombero también De ya Algunos años En la institución De poder comentar Estas cosas Sí Y también te preguntaba Porque es un tema Que está sucediendo En este momento O sea Bomberos Revisando El grupo De bomberos Tú me decías Vaya a ver 10 de la mañana 10 y media Y no solamente San Javier Urbano O sea También de toda la comuna O sea Han tenido Bastante llamados Eso está Lo que La jerga de bomberos La clave de bomberos Es un 18 Básicamente ¿No? O sea Quien como no clasificado Pero básicamente Se entiende Vamos a salvar a alguien Claro Es una prestación Justamente Desde esa mirada ¿No cierto? De que Es un no clasificado Porque puede ser Distintas cosas Alguien ha negado Alguien que sacar Alguien que No sé Pues está en complicaciones Y que por eso No está pidiendo No está pidiendo ayuda Recordar que San Javier Es grande Son 1.313 Kilómetros cuadrados De superficie Es harto Y hoy día Existen 7 compañías Entonces Sin duda Digamos Es muy positivo Desde la mirada ¿No cierto? Y que Se puede encubrir La emergencia Un poco más rápido Teniendo Distribuido Los bomberos En distintas partes De San Javier Hans Por lo que Me di cuenta Entre los Grupos de información Que tenemos Los que trabajamos En este tema De las comunicaciones Que desde ayer Entendí Que bomberos Estaban 19 horas Me parece 20 horas Hubo un llamado De aguartelamiento O sea Como que Ya se sabía Que el asunto Venía complicado Y por lo visto No se equivocaron Para nada Claro Bueno La comandancia De este caso Don Cristian Novoa Que es el comandante De la institución Él dispone Muchas veces ¿No cierto? Sabiendo La carta de navegación Que va a venir En tema Del tiempo El clima De poder Citar a sus bomberos Para que Tomen las precauciones Y la salida O la atención De la emergencia Sea más rápido Entonces Esa es un poco La función Que tiene El comandante Como Hombre operativo ¿No cierto? Que lleva Que la institución Puede rápidamente Salir a la calle A salvar Bien Hans Y apelando Tu experiencia Bomberil Ahora Paró un poco La lluvia Son esas Escampadas Amaino un poquito Pero entendemos Que el pronóstico Indica que va a seguir Lloviendo Durante la tarde Esperemos que baje La intensidad Del agua Pero en tu experiencia ¿Cuáles son los puntos Más complejos En este momento Para eventuales Emergencias? Accidentes de tránsito Inundaciones Reclamamiento De estufas ¿Con qué hay que tener Más cuidado en este momento Ya como una sugerencia A quienes gentilmente Nos acompañan a esta hora? Claro Principalmente creo yo Que tiene que ver Hoy día Con los canales Los canales Yo veo que La municipalidad Ha mantenido Limpios los canales Pero eso No implica Que el agua Que viene corriendo De más arriba Podría De alguna manera Sobresaturar Los espacios Entonces ahí Hay que tener cuidado Con todas las familias Que viven cerca De los canales Segundo también En camino Acá Al canal Vi que había Muchas posas grandes Entonces también Pasar Los automovilistas Con cuidado Por dos motivos Una para cuidar El vehículo Que no Digamos Echar a perder El motor De tu vehículo Pero así también La empatía Con aquel Que va caminando Yo creo que son elementos Que son súper importantes Desde la mirada Y que no mojar a otro O sea claro Cuando uno anda en vehículo No tiene grandes problemas Pero el que anda caminando El que está con parada O el que anda con una chaqueta La verdad que En unos minutos Que anda afuera Va a quedar completamente mojado Así que Yo diría que hay Mucha empatía Y otra cosa Y elemento importante Que hemos tenido Durante este mes Ya son incendios Productos de estufas De estufas a leña Entonces también Hay importante Que la gente Toma las precauciones Que limpie la estufa Cuando corresponda No lógicamente El día que está lloviendo Y que más encima Alguien se podría accidentar Pero sin duda Cuando mejora el tiempo Tener cuidado con eso No solamente Con el cañón principal No cierto Donde evacúa el gas Ya Sino que también Por el lateral Ya Nos ha pasado También alguna oportunidad No cierto Que en la resina Que sale por el cañón Muchas veces Tiene un gorro En la parte superior No cierto Y cae por el roedor Ya Y eso es Altamente Combustible Entonces también Es importante No cierto Verificar esas cosas Verificar en los techos Muchas veces Cuando los techos No se revisan Los entre techos Ya Los roedores No cierto Como está calentito El tubo Llevan para allá Distintos elementos Que son combustibles Entonces Todos esos elementos Pasando digamos Los tiempos de frío Y ojalá En la medida que se pueda Poder hacer esa revisión Que la gente Ojalá tenga Un extintón En su casa De 15 kilos Es un tema Sumamente importante Nos hemos topado Con incendios Hace muy poco Dos o tres semanas atrás Una casa Un vecino Darido Sala Que se le quemó Su casa Y se le quemó Porque la llave Pese a que llegaba La manguera Donde correspondía Tenía muy poca presión Entonces ahí Hay que tener Otros elementos Que nos permitan Disuadir El incendio Y eso va a ser Un extintor O va a ser Otro elemento Que nos permita Tener algún tipo De técnica No abrir todas Las ventanas Y las puertas Porque eso Alimenta mucho más El incendio A propósito Y tú que eres experto En el tema Del uso De extintores De hecho Has venido A capacitar Además de alguna Oportunidad Al personal De TVK En el canal 30 Sobre el uso De todos los extintores Que hay por acá Una recomendación Muy importante El extintor De 15 kilos Hay que meter Algunas lucas Si es cierto Pero hay que meter Muchas más lucas Cuando se te quema La casa De un viaje O se te quema De todo Pero no cualquier extintor ¿Qué tipo? ¿A, B, C, D? ¿Cuál es? ¿A, B, C? Claro El extintor más común Que tenemos nosotros Es del polvo químico seco Que es para combustibles Tipo A, B y C O sea Que el extintor diga A, B, C A son incendios Como ordinarios Papeles Papeles, madera Ese elemento B, van a ser líquidos combustibles Como que Como el querosén Que hoy día tenemos Harto en la casa ¿No es cierto? Benzina Podría ser Petróleo Si está almacenado En algún lado Y C Son los eléctricos Cuando yo tengo incendios Eléctricos Lo primero que hago ¿No es cierto? Trato de apagar la llama Pero también corto La energía de inmediato Son elementos Que van de la mano De manera paralela A trabajarlo Ya O sea Recomendación Para los vecinos Es Hacer un esfuerzo Comprarse un extintor La mayoría no lo hacemos Pero que tenga la característica Que diga A, B, C Con esa Con esa La hacemos más o menos Toda Para esos tipos de combustibles Para esos combustibles Que son los comunes Los que tenemos En nuestras casas Digamos De manera normal Donde Habitualmente Podría ser La diferencia Entre perderlo todo Y no Y darle el tiempo A ustedes para llegar Hans Vamos a hacer una pequeña pausa Porque como te digo Había mencionado también A nuestros Telespectadores La convocatoria De Hans Avedra Es por una cosa Bien especial Nosotros hoy día Contamos con bomberos Como cosa natural O sea Mostra la vida Como es difícil Pensarla así Estas mujeres y hombres Que de manera altruista Están al servicio De toda la comunidad Hace 119 años No era la realidad De San Javier Y justamente Vamos a hablar De los 119 años De la primera compañía De bomberos De esta comuna Breve pausa Cortita Y volvemos Volvemos Y volvemos Volvemos Gracias.